Yeah Wannabies 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 Señor Giro Javier Pejaca Wannabies 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 No me quiero nada de lo que decís Vengáis cuando habláis y cuando escribís Porque solo sois Wannabies 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 No me quiero nada de lo que decís Vengáis cuando habláis y cuando escribís Porque solo sois Wannabies Me tenéis hasta los huevos Wannabies Solo sois un juego y no puedo Wannabies No me contáis nada nuevo Me haráis acabar en el puto talero ¿Qué sabrás? ¿Qué coño es pasarlo mal? ¿Qué sabrás? Tú y tu pijo de postal ¿Qué sabrás? Intelecto de anormal ¿Qué sabrás? De acabar en un hospital Nunca te ha faltado de nada ¿Qué me vas a contar tú? De currar ¿Qué me vas a contar tú? De robar De llorar De destrotar familias Y de almas vacías Me la chupa tu dinero Y tus divas Si me tocas yo te quito la vida Si no sabes lo que escribir al día No contes mentiras No nos he hasta en Wannabies 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 No me creo nada de lo que decís Mentis cuando habláis y cuando escribís Porque solo sois Wannabies 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 No me creo nada de lo que decís Mentis cuando habláis y cuando escribís Porque solo sois Wannabies El demonio en la mirada Dios en la cartera Sus letras vacías como mi nepera Son moda pasajera Aunque la puta vista de seda Puta se queda Charlando con Satán Bebiendo de su caldero Que fui pionero Lo sabe hasta la madre del cordero Wannabies Wannabies Te pegaban en el cole Y te hiciste rapero Volvió papá Colocado pasado de rosca Buscando gresca Se acabó la fiesta Renegan de mí Pero comen de esta Pa' ser yo Te falta calle Y te sobra cresta Se torció mi camino y mi gesto Desde odio la cara que arrastro O veo presumiendo de trasto Será que no se llevaron a ninguno vuestro Se torció mi vida y no mejora Desde oro la soga que me ahoga Lo veo presumiendo de droga Será que es mentira que es tu madre la que llora Wannabies 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 No me creo nadie lo que decís Mentís cuando habláis y cuando escribís Porque solo soy Wannabies 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 Wannabies